Vamos a ponerle un poquito de color a la mañana, porque bueno, este fin de semana festejamos la niñez. Entonces hay una escuela de canto coral que el miércoles 23 va a presentar un espectáculo, pero qué mejor que su directora musical, María Paz de Zico, nos cuente un poquito de qué se trata y de qué se trata esta escuela. Hola María Paz, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, qué gusto poder estar charlando con ustedes y con toda su audiencia, un placer. Es verdad, muchas veces escuchamos los audios que nos mandabas para que la gente conociera y supiera de los eventos, pero nos gusta charlar con vos. Primero vamos a empezar, ¿qué es la escuela de canto coral? La escuela de canto coral pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, a la Dirección Nacional de Elencos Estables. Es una escuela de canto coral nacional, gratuita, y escalonadamente los niños y niñas de 7 a 15 años aprenden en nuestra escuela de canto coral el método global, que es de la autoría de nuestro director artístico y pedagógico de la escuela de canto coral, el maestro José María Yuto, que es una eminencia en la especialidad que desarrolló esta metodología, ha trabajado en las instituciones más prestigiosas de Europa, el Teatro de la Ópera de Roma, la Academia Nacional de Santa Cecilia, y es argentino, y tenemos la dicha de que volvió a nuestro país y juntos iniciamos en el Ministerio de Cultura de la Nación este movimiento coral federal que data de que los niños y niñas aprenden jugando tres ítems fundamentales. Uno de ellos es técnica vocal, otro de ellos es polifonía, cantar a varias voces, las diferentes voces de un coro, ¿no es cierto? Y la otra y fundamental es aprender a leer y escribir música. Aprenden el lenguaje musical, pero de una forma lúdica, jugando desde el primer día que comienzan a ensayar. Ustedes están trabajando con los chicos, que muchos chicos se deben acercar para cantar, para hacerla bien, pero descubren que hay uno que puede tener un talento especial, que puede hacer una carrera de esto. ¿Trabajan especialmente en él? Dicen Chacayen que puede crecer en este ámbito, trabajemos, veamos su desarrollo para acompañarlo, y que el día de mañana pueda ser un profesional en la materia. Mirá, qué importante lo que vos me estás preguntando. Una de las cosas fundamentales para los músicos es tener una buena formación a nivel lectura musical. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que hacemos con los niños y niñas jugando es una herramienta que el día de mañana a ellos les va a servir. No solo para cantar y saber leer música, sino para aplicar ese lenguaje musical a cualquier instrumento. Y ya eso es un terreno ganado y allanado que ellos aprendieron casi sin darse cuenta jugando. ¿Ale? Sí, digamos, el resultado, o sea, la estrategia, o sea, dejamos de lado la... O sea, pero ¿cómo logra enseñarse, digamos, el tema de los instrumentos sin... Digamos, van aprendiendo a medida que van tocando? ¿Esa es la estrategia? Nosotros en la escuela de canto coral los chicos cantan. Nuestro instrumento es la voz y particularmente el lenguaje musical es común a todos los instrumentos. Y en este caso nosotros llamamos un instrumento también la voz, no es cierto. Entonces se puede aplicar. Es como aprender un idioma, aprender el idioma de la música. O sea, que esto lo que posibilita a nivel coral es que muchas veces lo que se hace es que los directores cantamos una parte, el coro repite, cantamos una parte, el coro repite. Y siempre hay que apelar a la memoria, lo cual ustedes entenderán. Que imaginen que un niño o niña memorice una nota mal, es imposible luego volver atrás porque ya eso queda grabado. Entonces nosotros con esta metodología que es el método global, que los chicos y chicas aprenden a leer y escribir música, lo que se posibilita es que, como en el colegio, ¿no es cierto? Cuando los niños son chiquitos, uno, el papá, la mamá, la familia lee el cuento, le lee el cuento al niño, ¿no es cierto? Y cuando son más grandes ya van desarrollando el propio lenguaje, aprenden a leer y el cuento pueden leerlo por sus propios medios. Bueno, esto en la escuela de canto coral es lo mismo. Nosotros les enseñamos a leer de modo... Disculpame, ¿todos pueden cantar? Uno dice, tiene más habilidades que otro en esto, en aquello o en lo otro. Pero, digamos, ¿uno puede decir que todos pueden cantar y ser buenos en eso? Claro que sí, la técnica vocal se construye, se puede aprender el lenguaje musical. Y esto es como la vida, ¿no es cierto? En mi caso particular, yo podría decir que no tengo todas las aptitudes para la matemática. O sea, es real que todos para diferentes cosas tal vez somos mejores, ¿no es cierto? Tenemos determinadas habilidades para determinadas ramas, que hay gente que las tiene musicalmente increíbles. Pero eso no quiere decir, por más de que uno tenga determinadas aptitudes en diferentes ramas de la vida, que uno no pueda construir una gran voz a través de la técnica vocal. Para nada, todo el mundo puede cantar. Ah, eso me da un aliciente para pensar que puedo cantar algún día y no romper los vidrios. Pero claro que sí, yo conozco como la gente sabe que soy directora, entonces me dicen, ay, paz, vos sabés que siempre fue un tema frustrante en mi vida, porque a mí me hubiese encantado cantar. Y antes estaba un poco determinado que la persona que inmediatamente no ha finado, bueno, no, vos ya no podés estar en un coro. Y la realidad es que no es así. Nosotros trabajamos en una escuela de canto coral, en la cual los niños y niñas no tienen que tener ninguna experiencia, no es necesario que la tengan. Y comenzamos de cero a construir la voz, a que sepan colocar el sonido, a leer música. Y muchas de esas cosas a veces tienen que ver con la concentración, que también es una de las cosas que nosotros a través de juegos trabajamos en la escuela de canto coral. Así que todas esas cosas juntas, de una forma, sí. ¿Sabés lo que es lindo de lo que estás contando? Que más allá de que hay chicos que realmente, como decía Marcos, no quieren hacer tal vez una carrera porque quieren ser cantantes, porque a veces ya de chicos se despierta eso, o quieren trabajar con la música. Hay otros que los desinhibizan haciendo esto, y que tal vez puede pasar por hacer hasta una terapia, una especie de juego para desinhibirse un poco, para soltarse a través de la música. Está muy lindo esto. Sin duda, qué lindo lo que vos decís. La música es sanadora, y una experiencia preciosa es cantar con otras personas. En este caso, como vos decías anteriormente, hay niños y niñas que tal vez tienen una voz más pequeñita. Entonces trabajan para aumentar su volumen de voz y para poder colocar el sonido. Y hay otros que naturalmente ya tienen un caudal de voz más grande. Bueno, entre ellos se busca un equilibrio. ¿Qué quiere decir? El que tal vez tiene que seguir desarrollando su voz, se esfuerza para llegar ahí. El otro niño que tal vez tiene ese caudal de voz, lo que hace es ponerse al servicio de los otros compañeros, ¿no es cierto? Y encontrar un equilibrio. Y en esta actividad particularmente no se compite como en el deporte, que sí o sí tiene que haber un ganador y un perdedor. En la Escuela del Canto Coral, cada cual da lo mejor de sí para justamente juntos lograr ese producto sonoro final, en el cual ninguno tiene que resaltar más, porque justamente es un coro, sino todos juntos ir a buscar ese sonido que después, bueno, se plasmará en poder mostrar la obra al público, ¿no es cierto? Como es en esta oportunidad en el CCK. Si un padre que nos está escuchando quiere acercar a sus hijos a la Escuela de Canto, ¿cómo tiene que hacer? Bien, nosotros tenemos redes sociales, Escola Cantor Humo Argentina, nos puede encontrar la audiencia tanto en Facebook como en Instagram. Ahí está toda la información, en diciembre de este año va a haber audiciones para que los niños y niñas puedan ingresar el año próximo, en el 2024. La actividad es totalmente gratuita, así que invitamos a todos los niños y niñas de 7 a 15 años y a las familias a que se acerquen. Y una oportunidad muy hermosa es este miércoles a las 19 horas. Ay, te iba a preguntar eso, que nos cuentes un poquito este miércoles 23 de agosto, ¿qué va a pasar? Este miércoles 23 de agosto, después de años, ustedes imagínense que en el 2019 nosotros hicimos nuestro concierto de fin de año en el Centro Cultural Kirchner, muy ilusionados de volver el año próximo, pandemia, todo lo que todos conocemos y volvemos después de todo ese tiempo a dar concierto en la sala argentina y verdaderamente estamos muy ilusionados. Ahí las familias de los niños tal vez que estén interesados o no, tal vez las familias quieren hacerles descubrir otro mundo diferente y a los niños y niñas les gusta. Vamos a dar un concierto con toda música de un repertorio tanto nacional como internacional, así que ahí van a poder ver de qué se trata un poco la Escuela de Canto Coral, así que invitamos a la audiencia, la entrada es gratuita hasta agotar capacidad de sala, se consigue a través de la página del CSK, así que sería un placer para nosotros contar con la presencia de todos ustedes. Obviamente sí, convocamos a la gente que vayan porque ya escuchándote a vos nos quedan esas ganas de escuchar a estos niñitos. Le agradecemos a María Laura Escobar que nos contó de esta Escuela de Canto Coral y que coincido con ella, sos un encanto contando y convocando a los niños. Te mandamos un abrazo y lo mejor para el miércoles 23 de agosto. Ay, muchísimas gracias y gracias por nombrar a Laurita Escobar porque realmente es una trabajadora incansable de la prensa de los eventos nuestros y de la Escuela de Canto Coral y agradecerles personalmente y a nombre del maestro Yuto y toda nuestra Escuela de Canto Coral de los niños el trabajo que ustedes hacen porque es un eslabón sumamente importante. Ustedes son parte de nuestro trabajo. Si no existiera esta difusión, nosotros no podríamos llegar a las casas de los niños, de las familias que realmente para eso trabajamos, para que todos los niños de nuestro país puedan conocer la Escuela de Canto Coral y puedan sumarse y ser parte y que sepan que es una actividad totalmente gratuita y formativa. Que como vos decías, el día de mañana tal vez hay alguien que tiene una vocación y quiere dedicarse a esto y tiene un camino allanado porque el niño estudió de una forma lúdica. Y si tal vez no, va a ser un niño o niña que va a estar muy cerca de las reglas del arte, que va a poder ir a un concierto y va a saber de qué se trata, ¿no es cierto? Así que, gracias. Es también el gusto por la música desde chicos. María Paz, te mandamos un abrazo grande, buen fin de semana. Un placer, gracias. Adiós. Adiós. Hablábamos con María Paz de Sico, la directora musical de la Escuela de Canto Coral. Gracias. 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 Gracias.